Hola, hola y como ya es costumbre, pues estoy regalándoles algunos de los videos por donde transito en la República de Chile. Me encuentro en la capital, Santiago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les decía, vayamos al teleférico acá en Santiago a disfrutar de esta vista. Acompáñenme. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!